Venga, venga. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora mismo en autobús. Ay, uy, uy. Duro, eso duro, ¿eh? Es muy duro. Que una cosa. ¿Qué pasa? Que me he enterado, ¿eh? ¿De qué? De que el otro día acabó American Gods. Ah, sí, sí, sí. Y, a ver, yo he empezado a verla, pero me gustaría tener el análisis integral tuyo, porque yo sé que la has visto, así que... Yo la acabé de ver, sí. Así que, bueno... Yo. ¿Como siempre? Vale la pena. Vale la pena de... que sí, que sí. ¿Que sí? Venga. Protocolo. A ver. La primera serie, la primera serie. No pasa nada. Vale. Bueno, pues va, tírale el argumento. Que va... de que va un poquito. El argumento... sí, bueno, es una de esas cosas que es mejor decirlo. O sea, es mejor explicar de qué va, porque si ves el primer capítulo solo, te deja el cerebro hecho puré. No sabes de qué coño habla. Sí que es verdad que es un poco spoiler, pero creo que necesitas saberlo. Y, básicamente, el argumento es que hay una pelea, o empiezan como... empieza a haber una guerra entre los dioses modernos y los dioses antiguos. Y eso es impresionante. O sea, representa que cuando América se creó, toda la gente que llegó a Estados Unidos trajo consigo sus dioses. Y entonces los dioses ahora como que viven o como que están en Estados Unidos. Y los dioses antiguos, que son los típicos, los de toda la vida, se ven como atacados o, ¿sabes? Se ven como en peligro por los dioses nuevos, que son tecnología, los medios, cosas así. Y empieza el... Y entonces hay un tío ahí en medio, que al principio no se entera de nada, que lo cogen así, vente pa' aquí. Y entonces se mete en este mundillo y ahí empieza el festival. Guapo, guapo, guapo. Y, a ver, ya que estamos hablando de serie, porque normalmente son películas, pero este punto creo que hay que adaptarlo. ¿El formato de la serie? ¿Cómo lo han enfocado? El formato. Mira, lo que es impactante es que esta primera temporada solo tiene ocho capítulos. Eso es... Bien. Supongo que lo hicieron, supongo, también para tantear un poco. Y son... Lo que pasa es que son larguillos. Creo que llegan casi a la hora. Van entre cuarenta y pico, cincuenta y algo minutos. Y nada, y eso. Y también lo bueno es que es una historia como del protagonista. No hay como mil... Bueno, hay diferentes historias y lo bueno es que te van metiendo como historias paralelas, que al principio no tienen nada que ver, pero que luego tienen. O sea, luego tienen un sentido. Y esas historias están súper guapas. Están muy bien. Vale. Ya está, ya está. Consideras contestada la pregunta. Yo cuando ya he acabado haré una cara de satisfactorio. Y... Bueno, ¿hay algún actor que ya he visto que ya me sonaba un poco la cara, pero en general, ¿qué opinas? De actores... Está muy bien. Ese está de acuerdo conmigo. Ese está de acuerdo. Sale el Ian McShane, que este hombre... Ya lo hablamos una vez, no te lo sé situar. Es el malo de Pilares de la Tierra, la serie. Sí, sí, sí. El pavo sé quién es, porque de hecho sale el primer capítulo, que lo he visto ya. Ah, bueno, claro. Ese es muy bueno. Sí, el primer capítulo lo he visto. Y salen en Rey Donovan. Tú no sé si la veías. Vi dos capítulos, o sea que tampoco puedo... Creo que es en la tercera o cuarta temporada de la temporada sale ahí. Es una película. Y el que... ¿Sabes qué me gusta mucho, como lo hace en la serie? El actor que hace, se puede decir, porque creo que es de los primeros capítulos, de Leprechaun. Sí, que es el de Orange is the New Black. El mostacho ese, el guardia horrible. Pues aquí hace un papel súper diferente. Es que es brutal, porque también he llegado ahí, es muy brutal eso, el cambio que pega el tío. Es muy bueno, muy bueno. Y luego también, bueno, y así en general, el protagonista bien, no lo hace mal, pero bueno, de momento es bastante plano. Su personaje es más bien, que lo está viendo venir todo y de momento está muy... Nada destacable. Y el resto, ya digo, normal. Pero sobre todo el hombre este que hace de Leprechaun, lo hace impresionante. Guapeto. Musiqueta, musiqueta, musiqueta. ¿Sabes qué no sé? A ver, sí, está bien. Ya sabes lo que me pasa ahí con la música. Pero no es... Si no sabes, es que es de fondo. A ver, pues estará bien, pero... Sí, no, ya digo, está bien, pero no es nada destacable. Está ahí. Está ahí. Bueno. Bueno, va, un plato combinado. Un plato combinado que consiste en... Bueno, un poco fotografía, montaje... Vale. Sí, engancha... Vale. De tema dirección está impresionante. O sea, sobre todo en los primeros capítulos que no tienes ni idea de qué va la cosa. Ahí usa mucho las imágenes así oníricas, mucho simbolismo. Los colores están muy bien. Creo que el director es el de Pushing Davis, que era una serie que estaba muy bien de fotografía. Y si engancha, a ver... Yo diría que sí. Sí que es más el saber qué coño estás viendo, en plan, qué es esto que me están ofreciendo aquí. Claro. No es quizá un enganche de estos fuertes, pero yo te digo que de las actuales, de las series que hay ahora, sí que es de las que he ido siguiendo como, ¿sabes? Constante, porque era en plan, uh, ha salido un nuevo capítulo, tengo que verla. O sea que sí. Yo diría que más bien sí que engancha. Y muy bien. Muy bien. Me ha parecido muy bien. Pues va, resumillo, que la acabo de ver o no. Vela, vela, porque la verdad es que vale la pena. Son ocho capítulos que se hacen cortos. O sea, toda la temporada se hace corta. Ya verás cuando la acabes. Es como que está muy bien, pero como que necesitas más. ¿Sabes? Porque la historia acaba en un punto que es como, uh, ahora quiero... ¿Sabes? Ver cómo sigue. Y creo que si te va todo el rollo ese vale mucho la pena. Y es de obligado visionado. Pues ya está. Pues se ha acabado la vida. Así que apúntatela. Voy para allá. ¿Te vas? Ahora mismo. Voy a tirar petardos con el colega. Venga, va. Métele un petardo por el saco de dormir. De dormir. He 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 he. Gracias.